¿Por qué se está poniendo, no sé, por qué está así? ¿Por qué se está poniendo, no sé, por qué se está poniendo, no sé, por qué se está poniendo. ¿Por qué se está poniendo, no sé, por qué se está poniendo, no sé, por qué se está poniendo. Es durar rato, ¿eh? Sí, bueno, tú estás muy a ver que se pone un peño.